Y si te digo que tu pecho huele a verano, y que te quiero precisamente porque no te conozco y deseo conocerte, y que cada noche que duermo contigo me hace sentirme el hombre más afortunado del mundo, me gusta aspirar tu aliento dentro de mi porque me siento parte tuya, y me vuelve loco que recorras tan despacio mis labios, y con solo poner tu mano en mi pecho me partes por la mitad, que me dices si te digo todo eso, que soy tuyo y de nadie más, que quiero darte mi vida entera, y sin tu insistencia no lo tienes en ti, que me dirías?